Para el martes 4 de marzo está programado el lanzamiento en Santiago de la versión 2014 del Festival de San Javier, evento que desde hace un par de años a la fecha viene ganando notoriedad y se está consolidando como uno de los más importantes en el centro sur del país. Así es, nosotros ya tenemos casi todo listo, están las comisiones formadas, este es un gran evento, y por ende necesita mucha gente trabajando, que prácticamente es pura gente municipal. Y es así como ya tenemos la parrilla para los dos días 7 y 8 de marzo, para el primer día vamos a tener a Nicole y cerraríamos con Noche Bruja. Y el segundo día estaría, ella baila sola de España y Amistades Peligrosas, dos grupos españoles muy buenos, y tendríamos en el humor al argentino Hugo Varela, que viene especialmente para esto, cerrando con los Bunkers, que es un conjunto chileno que está bastante en boga y que tiene mucha fuerza con los jóvenes. A esta nómina se agrega en el humor a Óscar Ganga, si en la animación estarán Daniel Huevo Fonsalida y Carola Julio, en tanto la orquesta festival será dirigida por el maestro Rodrigo Miranda. Y a diferencia de otros años, ahora existe la posibilidad de pagar por una ubicación preferencial, pero el sector de galería sigue siendo gratuito. No, esto lo partimos el año pasado. Nosotros dijimos siempre la gente, y tiene mucha razón la gente, decir, ¿por qué en la platea, llamémoslo así, que está al lado del escenario y hay gente sentada, cuando todos tenían el mismo derecho, algunos nos decían, bueno, pero si yo también tengo derecho a estar sentado. Y en esa lógica dijimos, sí, así es, usted tiene derecho, pero a contar de esta fecha, entonces, si usted quiere estar ahí, tiene que pagar. En general, la gratuidad existe y va a existir. Ahora, si alguien quiere estar cómodo, insisto, tendrá entonces que pagar la entrada. Y esa entrada se empieza a vender a contar del martes, aquí fuera del municipio, y vale 5.000 pesos por persona. El prestigio del evento sanjavierino tiene ahora una pura competencia con el Festival de la Independencia. Sin embargo, desde el municipio no están dispuestos a quedarse en un segundo lugar sin dar una dura batalla a otros eventos similares. Bueno, nosotros efectivamente no nos comparamos con el de Talca, porque Talca no es un festival, es un espectáculo en donde no hay competencia, no hay jurado, no hay nada. Y además, como si fuera poco, y lo conversábamos recién, lo que nosotros hacemos acá en el Festival de San Javier son con puros recursos municipales. Y efectivamente hemos venido de menos a más fuertes, pero como toda cosa y como toda empresa, llega un momento en que hay que reorganizar el tema y volverle a dar mayor fuerza. De pronto, este año, y ustedes se lo han estado diciendo, de un número internacional saltamos a dos. Tenemos los españoles y los argentinos. Y el próximo año ya hay que pensar, ya proyecta el próximo año, si trajimos dos internacionales, ¿a qué vamos a traer el próximo año? Y cada día se pone más cuesta arriba. Entre las novedades con que esperan encantar al público este año, destacan el lanzamiento de fuegos artificiales desde el escenario y la elección de la reina del festival en donde se disputarán el cetro, Matilde Bonacera, Sabrina Sosa y Yendelin Núñez.